Que bien se ve, me traje loco su figura, hace trajecito corto le queda bien, con mi nudo con su lítico a los cafés, que bien se ve, me notiza su cintura, cuando balas a los dioses la quieren ver, que no perderé más tiempo me acercaré. Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos, eh, la noche está para un reggaetón lento, de esos que no se bailan hace tiempo. Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos, eh, la noche está para un reggaetón lento, de esos que no se bailan hace tiempo. Permíteme bailar contigo esta pieza, entre todas las mujeres se resalta tu bebé, me encanta tu firmeza, te mueves con destreza, muévete, muévete, muévete. Muy rica latina, está llena de vida, sube las dos manos, dale pa' arriba donde están las solteras y las que no tan bien sin miedo.